La salud es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Salud es sinónimo de bienestar, de felicidad, es de armonía conmigo mismo y con todo lo que me rodea. Salud es vida. Si uno sabe que a uno lo van a matar, uno toma una reacción también que es adelantarse siempre al objetivo, lo que siempre le van a facilitar a uno las cosas de uno seguir vivo y que puede durar un poquito más. A veces la solución no es esa, porque la solución no es de uno llegar al conflicto, de llegar a asesinar a una persona, de al final montarle el problema, no. Pero uno quizás piense en decir, no, yo voy a hablar con esa persona, porque uno quizás sea el que esté pensando, no, yo hablo con esa persona, pero uno no sabe qué es lo que la mente de la otra persona esté pensando. El machismo lo hacemos nosotras mismas, las mujeres. Nosotras mismas hacemos que el hombre sea machista, porque si hay roles en la casa que pueden compartir el hombre y la mujer, porque siempre tiene que ser la mujer. Viendo que la pueden hacer igual tanto ellos como nosotros, pero las mujeres mismas nos metemos en la cabeza de que tienen que ser las mujeres por el hecho de que somos mujeres, que somos las que estamos en la casa. Entonces opino que el machismo nosotras mismas lo estamos generando. La importancia que yo considero de tener una mente sana es porque también el cuerpo se va a sentir sano. De ahí es el adagio mente sana, el cuerpo sano. Si uno tiene la mente enferma, el cuerpo va a estar enfermo. Por eso hay gente que inclusive es más joven que mi persona y los ve uno y están mucho más con Alzheimer, con encorvados, amargados, aburridos. Y eso, a todo el que yo tengo oportunidad, hoy por hoy, después de haber asistido a estos talleres, en la EPS y en los otros talleres que estamos, a todos les doy este ánimo. Sí, me gusta el mecato. Mi mecato favorito son las papitas crujientes, no las que venden en esas bolsitas como de aluminio, sino las que venden en las papitas transparentes porque me encanta como crujen y son muy ricos. No creo que es muy ideal porque si me exagero comiendo tanto, ya cuando sea más grande se me va a notar ese mecatico de más que me comí. Tanto en el aspecto físico, como ya no voy a tener las mismas habilidades, como una persona pues con el peso más controlante. Yo desde niño he sido conflictivo. Yo desde niño he sido problemático. A mí nunca me ha gustado quejarme y le callaba a nadie. A mí siempre me ha gustado lo que yo diga y como yo lo diga. Esto lo ayuda a uno mucho a resolucionar lo que son los conflictos internos de la casa como los que hay por fuera en la calle con muchas personas y evitarse uno mismo problemas. ¿Ustedes han sentido así? Sí. ¿Esa hermana cuando le pasó? ¿Alguien está así en este momento? ¿Alguien está alguien en este momento? Me ayudó a recapacitar muchas cosas de que como que el vecino es grosero. Yo no tengo por qué ser grosero. Él va a seguir ocasionando siempre el mismo caos. Pero si yo más bien volteo y me voy, evito yo mi problema. Me ayudó también a considerarme ser capaz de cumplir con retos como el de ir a cosas así, de estar con personas, de personas que no tiren vicio, de compartir, de jugar, de desestresarnos, de expresarnos. Con los talleres de resolución de conflictos hemos buscado que los jóvenes aprendan otras alternativas de resolver esos conflictos precisamente y especialmente entiendan el conflicto como algo inherente al ser humano, como algo que está ahí, que se les va a presentar en sus cotidianidades, en sus casas, en sus barrios, en sus espacios donde interactúen, pero que tienen que también aprender a tomar la mejor decisión en medio de eso, para que haya mejores escenarios de convivencia, para que esta ciudad se transforme de una manera diferente. Casos como el de Michael han sido muy significativos para nosotros porque es un joven hijo de la guerra que llega desde una experiencia conflictiva, violenta de la ciudad a escuchar otros discursos, a relacionarse con jóvenes de otra manera, a poner sobre la mesa también sus aprendizajes y la experiencia que ha tenido con el conflicto, obviamente a un nivel mucho más pesado, pero que nos ha permitido facilitarle unos aprendizajes, la interacción y el compartir con otras personas que quizás cambian paradigmas y cosas. Pues en mí sí, en mí efectúa, y yo puedo por ejemplo decirle a un peladito de esto, es que por ejemplo a él, él se llama Juan, él es un niño que a la final necesita apoyo psicológico como verbal, que me gano yo con estar con él tirando vicio y no es darle un consejo sino decirle vámonos a robar. Y estos niños así tengan esa inteligencia y esa cabeza que tienen para hacer las cosas, no dejan de ser niños, porque no dejan de ser niños. Deberían de buscar a estos jóvenes y brindarles un apoyo de un estudio, brindarles un apoyo de que estén ocupados en el día, de por ejemplo como nosotros también tenemos una agrupación, una agrupación la N-Cuba, que muchas veces a la final buscamos apoyo y más de una vez nos lo negaron, porque nos lo negaron, entonces ahí es donde se van surgiendo estos grupos que poquito a poquito van creciendo en este mundo como ante la sociedad, mirados a mal. Entonces uno va creciendo y es que no nos apoyaron con lo que nosotros quisimos hacer, entonces vamos a hacer ya otras cosas y ahí es donde resultan los grupos delincuenciales. De pronto uno pensaba que por ser mujer igual solo estaba sometida a los quehaceres de la casa, a estar en la casa, o sea a ejercer nada más los trabajos de la casa, o sea no valorándose como persona. Pienso que con el tiempo el amor de pronto se va acabando, todo se vuelve rutina, costumbre. Estos talleres sí me han cambiado, o sea me han cambiado la perspectiva en mi hogar, porque me han ayudado a valorarme, a valorar a mi pareja, a entender los cambios que dan mis hijas en la adolescencia. Entonces la invitación muchachas muy abierta es a que hablen las cosas y a que no se queden con las inquietudes, porque a veces las inquietudes también las tenemos. Me interesa crecer como persona, me interesa adquirir más conocimientos para dárselos a conocer a mis hijas, a mi esposo. Bueno, con los adultos trabajamos varios temas desde equidad de género, diversidades sexuales, obviamente pues métodos anticonceptivos, aunque no es el mayor énfasis. Trabajamos relaciones de pareja, relaciones familiares, educación sexual para los niños, porque vemos que los adultos la mayoría son papás, son abuelos, son tíos, tienen a muchos niños a su alrededor y tienen muchas preguntas sobre cómo educarlos. He aprendido con estos talleres, he aprendido a definir muchas cosas. Por ejemplo, yo no sabía que era equidad de géneros. Yo relacionaba sexualidad solo con el sexo o algo así, pero con estos talleres he aprendido que no solo la sexualidad se refiere al sexo, sino a muchas cosas. A conocerme yo misma, a conocer a los demás, a entenderlos, me han ayudado mucho. El tema de salud sexual y reproductiva en las familias tiene un impacto muy significativo, sobre todo por ejemplo en estas mujeres que casi todas son amas de casa, son casadas. Y por ejemplo, cuando hablamos del tema de equidad de género, se hacían unas construcciones muy importantes sobre las cosas que yo hago en mi hogar y el papel que yo tomo en mi hogar, de dónde vienen. Si vienen de una decisión propia como mujer o si vienen de unos estereotipos y hasta qué punto eso es una violencia de género o es una decisión personal o es un acuerdo en la familia. Entonces la intención es que cada una se quede con un pedacito de esta lana y diga un aprendizaje. Vea, quisiera agradecerles a ustedes por habernos enseñado tantas cosas que no sabíamos. También quería decir que aprendí que las mujeres no solo somos como el objeto sexual para el hombre, o sea como para la cama, para el seso y ya. Aprendí también que valemos mucho más. O sea que el seso no es solo ir a la cama sino una caricia, una palabra bonita, el yo poder expresar lo que siento, lo que me gusta, lo que no. Mi hogar funciona muy equitativo, o sea en mi casa no existe el machismo, sencillamente porque yo pienso que las labores que yo hago las puede ejercer él también. Si él me puede colaborar, ¿por qué no hacerlo? O sea hay cosas en las que él me puede ayudar, él me ayuda. O sea que en mi casa el machismo no, o sea todos somos muy por igual. La vida mía es una miscelánea de actividades. Yo he sido ejecutivo, he sido jefe, he sido camionero, he sido taxista. Entonces todo eso lo va formando a uno en un estrés. En la época de camionero yo estaba, o el país estaba en la guerrilla en su apogeo. O declaraban objetivo militar, cualquiera carretera. Y más sin embargo yo viajaba. Y eso genera mucho estrés. Inclusive la misma señora, que ella también ahora está pasando por una situación maluca que es un cáncer. Y ella también con estos talleres se ha ayudado mucho, ha tenido mucho positivismo y mucha fuerza. Y estas muchachas le han dado mucha, con muchas voces de aliento y nos han ayudado mucho. Tan es así como lo repetía yo ahorita, que de ese estrés que estaba manejando, yo no me preocupaba por estar metido en grupos así como estos. La señora me decía mucho, vamos a los grupos de gente mayor. Y yo le decía, no, yo que me voy a ir a botar corriente allá, a jugar teto. No, 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 yo no. Y entonces en base que empecé a asistir en estos talleres, ya fui aflojando, me fui integrando y ya me amaño mucho con estas muchachas. En el mejor sentido de la palabra, ¿usted está pensando eso? Tratar de estar alegre, ¿cierto? Así esté uno muy triste, tratar uno de estar alegre y tratar de... Porque yo digo, yo reunirme con la gente en un momento de esparcimiento, hablar cosas serias, yo no estoy ahí. Pero si la aprovechen estas circunstancias, entonces ¿cuándo? ¿cuándo? Si estamos en un momento de esparcimiento, entonces hay que reír, hay que hacer reír y reírse uno de uno mismo. Y aquí, con la malagueña, la disparicia, para el programa Job, Job. Los talleres de salud mental se hicieron con jóvenes, familias, adultos, adulto mayor. Tienen una importancia fundamental en la calidad de vida de las personas, ya que fomenta condiciones para el bienestar, fomenta relaciones positivas, interacciones familiares que construyan vínculo, que permitan a las personas expresar sus necesidades abiertamente de una manera asertiva. Facilita también el uso apropiado de espacios para el tiempo libre, que sean protectores, factores protectores para la salud mental. Los talleres de salud mental le ayudan a las personas a buscar estrategias para manejar sus emociones, para manejar situaciones de cambio, situaciones de estrés en el medio, en su vida. También les ayuda a superar algunas situaciones de pérdidas y duelos en su vida y les da herramientas para pensarse, para reflexionarse, para motivarse a buscar otras alternativas en la vida. A mi mamá como son poquitas las veces que me veo con ella, le cuento todo porque como es poquita las veces que come saludable porque ella tampoco sabe, entonces yo hablo con ella, mami venga sentémonos y practiquemos esto, aprendan esto para que le de a Santi, a mi papá como es el que cocina en la casa, le digo papi eso no nos sirve para nosotros, eso no, no cocine eso, mire que eso tiene mucho de esto, no, no cocine eso y lo dejaba cocinar. Yo les cuento pues que pueden hacer para mejorar la nutrición, receticas para que hagan en la casa. Estamos enseñándole a la gente cómo interpretar las etiquetas que traen los alimentos que vienen empacados, las etiquetas, la información nutricional de las etiquetas, para que identifiquen cuántas calorías se están consumiendo, qué cantidad de azúcar tienen los productos, la grasa que pueden tener, si tienen sodio y cómo repercute eso en su estado de salud. Estamos haciendo algunos talleres de preparación de alimentos con las comunidades en los que les demostramos cómo recetas de alimentos muy sabrosos pueden ser saludables, cómo un postre puede ser bajo en grasa, bajo en calorías, cómo podemos variar las ensaladas, cómo podemos incluir otras verduras en las preparaciones del día a día de la familia, utilizando productos que son reconocidos pues que son muy saludables y que tienen bajo costo, cómo se pueden aprovechar mejor. Leche, con esta vainilla, con con agua, azúcar y con moa. Yo no pasaría el mecato con las frutas, con las ensaladas que me gustan mucho, con cositas así. He dejado de comer muchas cosas porque todo lo que me ha enseñado Marcela, yo, uy, madre, si esto me lo como. Uy, no, 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 más bien lo dejo comer. Entonces, yo aprendí de la salud bucal que cuando uno apenas le está dando una caricia hay que ir rápido al odontólogo para que esa caricia no le avance más y le llegue al nervio del diente, porque si no, ya no se puede hacer nada y si no quitarle la muela y ponerle otro implante. Entonces, si uno toma bastante leche se le ponen los dientes más fuertes, más bonitos y eso le ayuda a uno al cuerpo para que estén bien los huesos. Por ejemplo, uno masticar chicle es malo para el estómago y malo para los dientes porque se van deteriorando. Entonces, me parece que las dos cosas son igual de importantes porque uno no puede descuidar ni la nutrición ni la boca. Me gustó mucho el taller, me gusta compartir con mis amiguitos lo que pude compartir y yo, ay, es la última clase, qué pereza, qué horror, pues yo no quería, yo pensaba que esto iba a pasar para todo el año, pues yo quería que fuera así porque yo ya sabía que eso iba a ser nada más ocho lunes. Y yo, ay, se me acabó, ay, qué pereza. Comportamientos saludables es una nueva apuesta que estamos desarrollando desde la Alcaldía de Medellín y el Parque de la Vida por trabajar lo que tradicionalmente conocemos como presupuesto participativo, específicamente en promoción y prevención. Entonces, a partir de este nuevo enfoque, lo que queremos lograr es que las comunidades se apropien muchísimo más de ese desarrollo comunitario. Entonces, casi que buscamos una excusa como es el eduentretenimiento, la fotografía, el cine, el teatro, la danza, para trabajar precisamente un tema de redes de apoyo que fortalezcan, por supuesto, también el tema del conocimiento, los conocimientos que tienen sobre nutrición, sobre salud mental y mejorar así, insisto, los procesos comunitarios para que ellos, a partir de ese reconocimiento del territorio y de las personas que trabajan ahí, puedan mejorar su bienestar y su calidad de vida. Gracias por haberme demostrado a mí que la vida de una persona vale más que la de cualquiera animal o cualquiera raza que hay en este mundo. Me gusta más que todo como evitar estar metido ahora en día en los grupos delincuenciales como lo era en el 2012. Ahora en día yo ya estoy pensando pues más que todo en ese Michael del 2012, pero en la versión de discos, en la versión de música, en la versión del Gijo, la música urbana, de sacar adelante ese 2012, ese NQA que teníamos pensado. Expresando a los demás que esto es medallo, una ciudad donde yo el ralo ensayo. Ese futuro que teníamos pensado de no ser delincuentes de la calle, sino de tener expectativas, de ser comerciantes, de negociar. Le diría al Michael del 2012 que se sigue pensando. Yo recomendaría este taller a muchas personas, ojalá todas, porque así como yo estaba equivocada en muchas cosas, me imagino que los demás también piensan lo mismo o quizás pueden pensar peor. O sea, tienen diferentes ideas. Y con estos talleres uno las aclara, aclara todas esas dudas, preguntas, inquietudes. La Yamile de antes era una Yamile insegura, insegura, temerosa. De pronto tenía mitos sobre la personalidad de las otras personas. O sea, sobre los gays, las lesbianas. De pronto la Yamile de antes rechazaba eso. Ahora con los talleres de ahora, no. Lo he aprendido a entenderlos, a respetarlos, a respetar su personalidad, la decisión de cada quien. Ya llegué, y eso le doy gracias a Dios, que llegué como a un punto de que ya tengo la satisfacción del deber cumplido, y con lo que tengo, y con la familia que tengo, acabo de llegar con el impulso. A mí me gusta caminar mucho, y entre esas caminadas me retiro, dijéramos, a una parte, un morrito, pero ahora me siento, y empieza uno a pensar. Yo soy de los que abro las manos y que quiero recibir todo lo que me pueda dar el universo. Es muy importante tener ese punto, de que la gente sienta que uno tiene mucho que recibir y mucho que dar. Antes yo comía de todo, así no fuera bueno para mí, yo comía de todo, y ya, ahora soy como más moderadita, ya que sé tantas cosas, soy como más moderadita, hasta le enseño a mi hermanito que come de lo lindo, Santi, no comas tanto. Yo siempre pienso más allá, yo siempre, en el futuro, yo sé que eso me va a servir mucho para mí, tanto como que ya cuando sea grande y tenga mis hijos, les voy a poder ayudar en todo, y no me voy a desgastar tan fácil como mi papá y mi mamá, que son así, y se mueren conmigo porque no comieron bien de pequeños. Y sí, me quedo a gusto, quedo conforme con los hábitos alimenticios que he tomado. En Comportamiento Saludable, seguimos nuestro camino convencidos de que los grandes cambios se logran con voluntad y esfuerzo, el mismo que las comunidades nos regalaron esta primera parte del proceso. Gracias a todos los que creyeron e hicieron posible esta experiencia, nuestra misión continúa y tú también puedes hacer parte de la transformación de nuestra ciudad. Participa e infórmate a través de las mesas de salud de tu comuna o en el portal web parquedelavida.co slash comportamientos saludables.